hola chicos todo bien bienvenidos a más un vídeo en mi canal hoy vamos a aprender a hacer carne seca que es una carne muy usada en brasil para hacer fechoada para hacer otras cosas que es muy rica y acá en buenos aires no la encuentro y las veces que intenté traer en los aeropuertos me agarraron y se quedaron y tiraron la carne así que la carne seca es una carne salada seca al sol que también se conoce como carne de sol nosotros no vamos a hacer el sol vamos a hacer otra manera pero el resultado es igual y yo hice un mini test para probar antes hice con tapa de asado quedó riquísimo ahora vamos a hacer con barucha o también conocida como tapa de bife acá tengo corte en bifecitos así la carne como es está un recipiente con tapa y sal hay que ser una carne que tenga grasa porque la carne seca tiene grasa y eso después frita o en la fechoada queda divino y no puede ser una carne sin grasa tipo pecheto esas cosas no bueno vamos a hacer una camita acá de sal vamos a poner nuestro bifecito y ahora tenemos que cubrir con sal toda la carne bueno ahora vamos a tapar vamos a dejar así sin tocar por cuatro días para ustedes va a ser así un segundo pero para nosotros serán cuatro días de espera de eso hola ya se pasaron cuatro días que tenemos nuestra carne seca vamos a abrir ahora y así lo tenemos liberó todo el líquido de la carne ahora vamos a lavar a limpiar el recipiente y vamos a hacer nuevamente el mismo proceso a lavar tenemos lositos amar tipo abacalao esas cosas y que tiene bastante sal tiene el mismo losito cuando abrir la tapa así que nada bueno acá ya las lavé la carne así saqué la sal que había así pone abajo la cañilla y ahora acá vamos a hacer nuevamente el mismo proceso que hicimos al principio una camita de sal, la carne y vamos a cubrir de sal nuevamente bueno, acá ya tengo cubierto de sal vamos a tapar y dejar por dos días más descansando para ustedes se va a pasar así en un segundo y nos vemos en un ratito bueno, ya se pasaron tres días acá tengo nuestra carne seca bueno, abrimos así, vinolosito, ahora sí, la carne seca muy bueno puede ver que no tiene líquido ahora yo voy a batir así para sacar un poco la sal y cortar un pedacito para que puedan ver cómo quedó quedó muy igual la que compraba en Brasil estaba buenísima ahora vamos a hacer la prueba para ver si me gusta la carne seca perfecto perfecto nunca más vamos tirar de nosotros en el aeropuerto bueno, ahora para almacenar batís así para sacar la sal puedes dejar en la heladera o en el congelador y cuando lo usás tenés que desalar desalgar no sé cómo se dice en castellano pero como el bacalao, viste, el bacalao seco con sal que compramos el proceso para hacer la carne es igual tenés que cocinar para que salga la sal y le podés usar como quieras así que nada espero que le haya gustado si te gustó me das un like contame si ya había probado antes esto o no bueno, este fue el video de hoy espero que le haya gustado si te gustó me das un like si todavía no estás suscrito a mi canal suscríbete me siga en Instagram que es arrobaunascarpisporelmundo y nos vemos en el próximo video bye